Música Señores, gracias por seguir con nosotros esta mañana y tengo algunos comentarios de la gente que está comentando, señor director, en nuestra transmisión cómo vivía la Semana Santa y quienes dicen, ay la Semana Santa era tan seria y reclaman, añoran los tiempos idos, los tiempos van cambiando siempre, miren, pero eso siempre cuando nosotros éramos niños, los abuelos de nosotros decían, estos muchachos de ahora estos muchachos de ahora, entonces después los padres nuestros dicen, estos muchachos de ahora y nosotros mismos vamos a decir mañana, estos muchachos de ahora y siempre estamos pensando que el problema son los muchachos de ahora cada tiempo, porque es así, es una brecha generacional hay como una tensión generacional el viejo jala para atrás y el joven hacia adelante, si es así y los jóvenes son prometedores porque déjenme decirles, por eso se dice que sin jóvenes no hay cambio si ustedes se ponen a pensar los grandes cambios los hacen los jóvenes de hecho Jesús era jovencito 33 años y se imaginan en ese tiempo que háble este muchacho, que es un muchacho 33 años, es un muchacho, nació ayer si era una abuela Juan Pablo Duarte es jovencito también cuando comienza la sociedad secreta latinitaria todos los que estaban con Juan Pablo Duarte también jovencitos son los jóvenes o sea aquí hay gente que está desde Bonao desde Santiago bueno, gracias a todos aquellos que se dedican a ayudar y auxiliar a quienes los necesitan hablan del respeto yo vivía era y vivía para la creencia la fe y la religión respeto al hecho de la muerte de Dios dice Damaris Espinal muy bien los viernes escucha música instrumental y de la iglesia muy celestial dice Isabel la gente está recordando miren hay esa tensión esa tensión generacional necesaria los jóvenes como dice Mercedes Sosa en su canción que para mí es la mejor versión de esa canción me gustan los estudiantes me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura es decir esos son los inconformes los que no se quedan con la palabra que le dan los jóvenes son los que hacen los cambios en una sociedad son los jóvenes y entonces si nosotros nos ponemos a sacar la cuenta y decimos no, porque los tipos de ahora la gente de ahora pero aquí los grandes ladrones han sido viejísimos si decimos desde Trujillo hasta la fecha los que nos han gobernado gente de bastante edad algunos un poco más jóvenes que se tuvo una idea una ilusión pero se ponen viejos en los cargos y son tan viejos como los viejos y hay otros que son más viejos que sus padres sobre todo en el mundo político hay algunos jóvenes que entran que son más viejos que los padres los padres son conservadores ellos vienen doblemente conservadores y dicen no, esto le dio resultado que yo vengo pero generalmente los cambios en los pueblos los promueven los jóvenes bueno, los jóvenes son los que salieron en la Plaza de la Bandera en República Dominicana yo recuerdo cuando salieron esos jóvenes esos muchachos que tomaron la Plaza de la Bandera para ellos y que aquí no se grabó lo suficiente no se documentó lo suficiente eso hubiese sido hermoso un gran documental que se pudo pasar hasta por Netflix porque yo he visto cosas de países que son tres gatos y lo sacan y digo eso que era una movilización de miles y miles de jóvenes eso tenía que ver la creatividad de esos jóvenes algunos estamos mirando de lejos y pensamos que los jóvenes no están pensando no están analizando no están cuestionando y esos jóvenes en sus letreros nada más en sus letreros estaban cuestionando el tipo de sociedad que aquí se ha dado en sus letreros y eran de ellos que decían no nos gusta tal cosa no queremos tal cosa no nos satisface tal cosa y algunos políticos decían no, esos no son ellos eso es la oposición que lo está manejando digo bueno pero entonces ya esto se fuñó porque ¿qué partido hay que maneje a los jóvenes de esa manera? y nadie puede a mucha gente ha querido inventar con la plaza de la bandera y a cada rato dicen vamos a la plaza de la bandera porque piensan que eso es como coger una libra de yuca y ponerla en el a hervir en agua y hasta eso un día te sale jojota no te sale y dicen ay no eso es cómodo yo la pongo a hervir y ya está no eso es un proceso ahí se dio un proceso tremendo y fue con la gente joven de modo que cuando salen esas añoranzas dicen los tipos los jóvenes de ahora viven son diferentes los jóvenes de ahora miren son más abiertos muchos jóvenes son con un nivel de responsabilidad invidiable lo que pasa es que los malos ejemplos son los que salen pero yo conozco lo que son los jóvenes y las mujeres cuando se hablan de las mujeres y dicen ah no porque la que sacan dinero no sé quién ese tipo de cosas pero las mujeres nuestras generalmente tienen uno o dos trabajos y estudian en la universidad al mismo tiempo y las universidades tienen más mujeres que hombres y los chicos jóvenes están estudiando están inventando están haciendo iniciativa así que vamos a creer en los jóvenes y ellos conocen un tiempo distinto y tienen que tener signos diferentes quizás con solidaridad con gestos de solidaridad porque se interesan por los niños por los ancianos por los abuelos por el trato hay temas que salen ahora antes usted hacía bullying a alguien y usted era testigo de acoso en la escuela y eso no se le llamaba de ningún modo y los jóvenes lo paran y le dicen hey tú estás acosando fulano tú estás haciendo bullying ¿por qué tú haces eso? entonces es un tiempo diferente cada tiempo es distinto bueno la Biblia habla de los signos de los tiempos cada tiempo es diferente y los que somos más viejos además de tener las añoranzas que sí que bien el recuerdo que sí que está bien abrirse un poco a escuchar a nuestros hijos a nuestros nietos a conversar con ellos a la gente cercana y decir bueno nos sentamos miramos con los intereses que tú tienes porque claro no tienes ni la energía ni la fuerza hay papás que critican a los hijos porque llegan a las 2 de la mañana pero ellos amanecían cuando eran jóvenes entonces se les olvida que fueron jóvenes también o sea ajá y claro es más riesgo soy que ayer pero usted le dio los mismos dolores a los padres suyos entonces ellos decían lo mismo que era más peligroso ese tiempo que el de ellos cuando pasó siempre será así esa brecha generacional pero nada al margen de eso uno reconoce que hay unos cambios también las iglesias tienen que trabajar para conquistar a los jóvenes porque si no se dedican como decía un amigo mío a convencer a los que ya están convencidos entonces usted reúne con los que piensan igual que tú y estoy aquí convenciendo a los que ya están convencidos de eso no tiene ningún mérito salir a convencer a quien no cree en eso a decirle mira esto es bueno y la gente deja también de creer porque hay cosas que ha visto también o sea que se han dado mensajes diferentes que no necesariamente el mensaje ha sido correcto y que el mensaje no es solo hablar sino también hacer porque a veces se manda un ejemplo distinto se hace de un modo y se dice de otro y la gente cree más en lo que se hace que en lo que se dice yo soy escogido porque como estamos en Semana Santa y en estos días dos palabras de alguien que yo como que respeto mucho y sigo con interés que es el Papa Francisco yo creo que a mucha gente le llegan sus mensajes por la cercanía que tiene y por la visión que tiene y él se ha referido a un tema que para nosotros este año en República Dominicana es crucial y lo ha sido siempre que es el tema de la corrupción en las siete palabras suele salir el tema de la corrupción porque es una es una carcoma es un daño es un lastre sobre la vida de la gente de la comunidad cuando se habla de los recursos que pertenecen a todos y viene alguien y se roba todo ese dinero se sabe que está afectando la vida de la gente su salud su educación sus oportunidades de modo que como esos mensajes y se mira tanto yo he buscado del archivo del Papa Francisco porque el Vaticano tiene sus servidores que están a la orden para quien quiera usarlo dos momentos de él hablando de la corrupción este es el primer momento señor director vamos a compartirlo sui jornali noi leggiamo tante volte ah è stato portato in tribunale quel politico che si è arricchito magicamente en los periódicos leemos muchas veces ah fue llevado al tribunal aquel político que se ha enriquecido magicamente estuvo en el tribunal fue llevado a la corte aquel jefe de empresa que magicamente se ha enriquecido es decir por la explotación de sus trabajadores si parla troppo di un prelato que si ha arricchito troppo y ha lasciado el sudovere pastorale per curare il suo potere così se habla demasiado de un prelato que se ha enriquecido mucho y ha dejado su deber pastoral para cuidar su poder así los corruptos políticos los corruptos de los negocios y los corruptos eclesiásticos están por todas partes e dobbiamo dire la verità la corrupzione è proprio il peccato più a la mano che a quella persona che a autorità y tenemos que decir la verdad la corrupzione è precisamente il peccato più a la mano che tiene aquella persona con autorità sobre las demás sia economica sia politica sia eclesiastica tutti siamo ostentati a la corrupzione è un peccato molto a la mano perché quando uno ha autorità si sente potente si sente quasi Dio e per questo Gesù diceva mettete come i capi delle nazione perché quando uno tiene autorità si sente potente si sente potente si sente quasi Dio e per questo diceva Gesù vean come come i nostri dei nazione tiranzano al popolo come i nostri i nostri i nostri i nostri i nostri i nostri si sente potente io entendo che un politico un empresario un prelato può caer in questo peccato e poi deve repitirsi chi paga la corrupzione però la pregunta che mi faccio è questa chi paga la corrupzione la corrupzione la paga el che ti lleva la tangente no este hace di intermediario la corrupzione la paga il povero la corrupzione di questo re la ha pagata Nabot il povero uomo fedele alla sua tradizione fedele ai suoi valori fedele la corrupzione la paga il povero la corrupzione di questo re lo ha pagato Nabot il pobre hombre fiel a sua tradizione fiel a seus valori fiel a la herenza recebida di sua padri se parlano di questi corrupti politi o di questi economisti corrupti chi paga questo gli amati pagano gli ospedali senza medicina gli ospedali gli ospedali che non hanno cuidado gli ospedali non hanno i non hanno i non hanno lo moderno Nabot che paga la corrupzione di grandi e chi paga la corrupzione di un prelato e chi paga la corrupzione di un prelato la pagan la corrupzione viene pagata dai povri la corrupzione la pagan los pobres materiales los pobres materiales los pobres espirituales cuando la motivazione es subir de categoría apegarse a intereses materiales que llegan incluso a la torpeza del afán de lucro lo dije ya en altre ocasione Y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Y siempre, esto no es privativo de los comienzos. Todos nosotros tenemos que estar atentos porque la corrupción en los hombres y las mujeres que están en la iglesia empieza así, poquito a poquito. Luego, nos lo dice Jesús mismo, se enraiza en el corazón y acaba desalojando a Dios de la propia vida. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios a dos señores. O sea, a dos señores, como si hubiera solo dos señores en el mundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús le da categoría de Señor al dinero. No quiere decir que si te agarra, no te suelta. Será tu Señor desde tu corazón. Cuidado. Y quise compartir con ustedes este mensaje que a mí me pareció extraordinario. Y tomando en cuenta, por ejemplo, lo que el Papa refería, ¿quién paga la corrupción? Los platos rotos de la corrupción. ¿Lo paga el intermediario? Se preguntaba él. No, lo paga el pueblo y particularmente lo paga el pobre. De modo que en esta Semana Santa, con tantos mensajes, quise tomar este mensaje porque es muy significativo para nuestro país en las circunstancias que vivimos. Hay que decir que estos mensajes son parte de la, digamos, de esa memoria acumulada de la cuenta del Vaticano que he utilizado, pero que es en diferentes momentos, porque tiene sus títulos y demás. Pero nada me parecía más adecuado para este día. Voy a ir a una pausa. Regresamos de una vez. Agradecemos a toda la gente. A Denny que está en Sajoma, Santiago. Me dicen que es bellísimo eso. La gente que está en zonas frescas. Anoche hubo temperaturas frescas en buena parte del país. Prepárense porque en algunos momentos tendremos eso y tendremos algo de lluvia. Pero de esa zona en particular, donde yo he tenido amigos toda la vida, siempre refieren la belleza del lugar. Así que a la gente que descansa en esa zona, mis saludos particularmente a los que están en sintonía y dejan saber sus mensajes. Voy a la pausa y regreso de una vez.